Música Música A su cuerpo enterraron sus sueños, silenciaron su final, acabaron con su única vida, pero no con sus recuerdos, ganaron la batalla y con la fuerza, perdieron la guerra contra el arroz, se creyeron que ellos del futuro, y el paso del tiempo se apretó, no con su grupo enterraron sus sueños, sin que no con sus recuerdos, no con suниц Gracias por ver el video.